No sigo de este amor, el canto es fiesta, pero sí de papá, ¿a qué? En todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa, para empezar su jornada con su cano y su atarraya, navega corriente arriba, el boda y su embarcación, para venderle a su pueblo el producto de su sudor. Boga, boga, boga el banquero, boga, boga, en su embarcación. Boga, boga, boga el banquero, boga, boga, en su embarcación. Anímate tu jornada y ponle todo tu amor, atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión. Boga, boga, boga el banquero, boga, boga, en su embarcación. Boga, boga, boga el banquero, boga, boga, en su embarcación. Y lleva su cargamento al puerto. Sobre sus amores, donde toda esa alegría, jamás se sienten dolores. En el día el sol le acompaña, la bella luna y la noche. Las estrellas y luceros, lo festejan con derroches. Boga, 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 en su embarcación. Y adelante tu ilusión Boga, boga, boga el pasquero Boga, boga en su aparcación Boga, boga, boga el pasquero Boga, boga en su aparcación El boga sigue en su río Porque es un bogado aliente También piensa en su atarraya Su canoa y su gente Al terminar su trabajo El sigue rumbo a su casa Allí lo esperan sus hijos La pureza de su raza Boga, boga, boga el pasquero Boga, boga en su aparcación Boga, boga, boga el pasquero Boga, boga en su aparcación Y de nuevo Música Boga, boga, boga en su aparcación Boga, boga, boga en su aparcación Boga, boga, boga en su aparcación